Comenzamos tomando las medidas de la pala de referencia para construir el molde de madera. Posteriormente se crea el molde de yeso y para ello utilizamos una bolsa de plástico al fondo de la caja para que sea más fácil al desmoldar, al igual que se cubrió con abundante vaselina toda la pala. Posteriormente creamos la mezcla de yeso y se vacía por toda la caja. Y continuamos posicionando la pala de madera en el yeso para crear el molde y se deja secar por un día. Se repite el mismo procedimiento pero ahora para la otra cara. Con el yeso completamente seco se desmolda la pala con mucho cuidado para conservar el molde. Con los moldes de yeso se cree el aspa de fibra de vidrio. Se cortan varios pedazos de la fibra para posicionarlo sobre el molde y adherirla con la resina y catalizador. ¡Suscríbete al canal! Cuando la fibra de vidrio esté completamente seca procedemos a desmoldar las caras con mucho cuidado. Comenzamos a pulir bordes. Primero cortando los sobrantes con una pinza y luego dar un acabado más preciso con el disco. Se procede a tomar medidas para diseñar los refuerzos que van dentro del aspa y luego se pegan ambas caras. Se da el pulido final de superficies para afinar detalles. Y por último el acabado final de la pala que consistió en pintarla y para ello se utilizó un compresor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!